En la frente de tu mirada Espera un segundo, ya estoy congelada Me dejo peneciendo que entre tú y yo no hacía nada Y no encuentro el mundo En el sueño de entre mis brazos Que tu amor quiera en los espacios Como algo para extender No me aguanto mi querer Y no olvido de tu querer Me sigo buscándole dentro de tu vida Me dejo peneciendo que entre tú y yo no hacía nada Me dejo peneciendo que entre tú y yo no hacía nada Y no encuentro el mundo Me dejo peneciendo que entre tú y yo no hacía nada Me dejo peneciendo que entre tú y yo no hacía nada La alegría La alegría La alegría Cualidades La alegría La alegría Ope CC por Antarctica Films Argentina